¿Qué hago? ¿A quién acudo? Un panamá sin plata. ¿Pero qué es lo que necesitas, abuela? ¿Cómo? ¿Qué necesitas? Que me ayuden a salir de esto. ¿Pero qué es lo que necesitas? Necesito plata, Ricardo. Bueno, ¿pero para qué? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo? ¿Pero para qué? Tengo que pagar las expensas, los impuestos, todo. Las expensas ya están pagas. Ay, siéntate acá porque si no no oigo nada. Las expensas ya las pagué. ¿Las de este mes? Sí. Pero nos dice que Marco te dijo te hizo como una... Ya las pagué.